Habíamos a David Herrera, debuto y así los familiares están aquí en este momento, saliendo aquí después de su debut de Liga Nacional. Habíamos ahí con sus padres, los familiares, ahí está con su padre, ahí con un abrazo, un momento emotivo, veo a ustedes ahí, con lágrimas, ahí veo a ustedes, bueno, no lo puedo evitar David, ahí viene con su madre, veo a ustedes, ahí veo a ustedes, bueno, momento emotivo, emotivo momento después de su debut, aquí se vamos a David y su familia. Aquí pues, entre lágrimas, ya da autógrafo, o futbolista, observamos a David Herrera. Ahí, al cierre de este momento, ahí están los familiares, mis familiares, amigos, bienvenidos, en este momento ahí observamos ahí que los están felicitando a David Herrera, después de su debut. Ya, no, porque no es fácil debutar en Olimpia, no, no es fácil David Herrera. Sí, no es todos los días. Así que, David, muestrános bien cómo te quedó ese pelo, por favor, ahí vení para atrás, vamos a ver, pero nos contaste, ¿quién fue el que te puso la gilea, como dices? Sí, un poco nervioso, pero ahí estaban los compañeros más experimentados y siempre me dieron la confianza. Igual el cuerpo técnico siempre me decía que tirara para adelante y me daban la confianza. ¿Qué significa para vos venir de procesos, selecciones juveniles y finalmente tener tu día esperado de debutar? Sí, se siente lindo, creo que es un proceso largo y es bonito, es bonito, creo que todo esto es a base de trabajo y vuelvo y repito agradecido con Dios. ¿Fácil no es David, el debutar con un equipo tan grande como Olimpia, sabemos lo que significa en el país? Sí, claro, no es fácil, el mejor equipo de Centroamérica, mucha exigencia, pero Dios tiene todos los propósitos para uno y hoy lo cumplí el mío, cumplí mi sueño. ¿Cuándo se te mencionó que era esta noche tu debut? ¿Cómo lo recibiste en casa también? Lo tomé con calma y siempre lo primero que hago siempre es agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él me da. En la casa pues lo tomaron muy alegres, ahí estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, amigos en la grada y eso se siente lindo para uno que sentir el apoyo de los papás. Seguimos muy nerviosos, no es fácil mi hermano, ¿cómo te defines, cómo defines tu tarde? Sí, como te lo dice, al principio me sentía un poco nervioso, pero ahí estuvieron los compañeros que siempre me daban la confianza, igual el cuerpo técnico, el profesor siempre me dijo y me dio la confianza. Por ahí el llanto de los familiares, ¿qué representa? ¿Cómo lo recibiste David? Creo que eso es amor, amor puro. Creo que no hay ningún otro apoyo como el de la familia y eso me llena de, no sé, de ganas para seguir adelante trabajando día a día. Tu hermana te dice colocho, pero nos tenés que mostrar que ahora ese colocho se fue. Sí. ¿Quién fue el encargado ahí de meter? Uy, ahí fue Carlito, fue Edwin y Araujo. ¿Sueño cumplido? Sueño cumplido, el debut en el equipo de Mijamora. David, ¿y sos originario de dónde? ¿Cómo iniciaste? Cuéntanos un poco para que nos hagan un poco. Soy originario de Ciguatepeque, llegué aquí hace tres años y he venido trabajando día a día en reserva fuerte y gracias a Dios que hoy se me dio la oportunidad. ¿Cómo llegaste a ser que no hay? El profesor Cocli Salgado me trajo a prueba y ahí quedé en reserva y ahí he seguido trabajando día a día. ¿Cómo le dijo Pedro al final? No, me felicitó, me dijo que lo pasara lindo con la familia y yo le di las gracias. Ahora lo difícil es mantenerte, ya debutaste, pero ahora mantenerte, ¿cómo lo visualizas considerando que es el equipo más importante del equipo? Sí, como usted lo dice, es difícil, hay mucha competencia en el equipo, pero vamos a seguir trabajando fuerte. ¿Y en los personales, David, veniste de familia futbolera o sos el único? ¿Contanos un poco de cuál? Sí, toda mi familia le gusta el fútbol y todo. Tengo tíos que jugaron en maratón y platenses, pero no muy conocidos, ¿me entiendes? ¿Tu papá te entrenó, me contó? Sí, fue mi papá. Yo inicié en el kinder, jugando desde el kinder. Luego, pues, pasé a una academia y ahí mi papá fue mi entrenador desde los 10 años hasta los 14, 15 y luego pasé a club independiente de segunda división. ¿Quién es un accidente, tu papá o Trollo? No, el profe Trollo. Aunque mi papá se la agarraba conmigo porque era mi entrenador. Ahí no era mi papá, era mi entrenador. ¿Y yo qué tan fuerte? ¿Cómo ha sido tu vida, tu juventud? Pues, la verdad que nunca ha faltado nada en la casa, pero somos una familia humilde, una familia tranquila. Y yo siento, creo que Dios está ahí siempre en el trabajo y hoy, pues, agradecido porque me está dando muchas bendiciones. ¿Hasta dónde quieres llegar, David? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Dónde terminas? No, quiero consolidarme con el equipo. Yo sé que no es fácil, es el mejor equipo de Centroamérica. Quiero cumplir todos mis sueños, quiero salir al extranjero también. ¿Estudiaste, David? Contanos. Sí, terminé mis estudios aquí en Tegucigalpa. ¿De qué? Saqué humanidades porque había perdido un año, pero ahorita quiero entrar a la U. ¿A qué aspiras también en la parte académica? No, quiero estudiar Psicología y Deportivo. Los primeros minutos te vimos un poco nervioso, pero te fuiste asentando en el partido. ¿Cómo te sentiste? Sí, como usted lo dice, en los primeros minutos me costó adaptarme, pero ahí estaban los compañeros, el profesor, el cuerpo técnico, y siempre me daban la confianza. ¿Y aquí qué admiras futbolísticamente hablando? ¿Quiénes son tú? Siempre me gustó cómo jugaba Maynor Figueroa. Me gustaba mucho cómo jugaba él. Me gustó los jugadores que me gustan y trato de imitar lo bueno de ellos. ¿Walter, por cierto, es de Estados Unidos, está pendiente? Es mi tío. Mi tío siempre ha estado ahí, igual que mi tío David. Toda mi familia, la verdad, toda mi familia. Ha estado ahí siempre pendiente de mí y yo estoy muy agradecido con ellos. Les doy las gracias a ellos.